¡Ahora el turno es para el aspirante al Consejo, con el número 10 en el tarjetón por el partido, AICO, Rubén Bula! ...me han hecho que hable hoy, porque levantándome en la mañana encontré ya montado en el Facebook unos audios que yo hice al grupo de nuestra campaña y que ellos interpretan mal. En ese audio lo que yo le digo a la gente de nosotros es que no tengan miedo de que aquí, en esta campaña, nos la van a robar en la registraduría. No señor, lo que yo quiero decir en esos audios que estamos todos bajo control, porque tenemos un equipo en el Comité de Seguimiento Electoral y en el comité que va a responder por la parte electoral de la campaña de Andrés González, que sabemos de esto y no nos vamos a dejar que nos metan ninguna trampa. ¡Ahora ya! Lo que malinterpentan el audio y ¿creen que yo estoy diciendo ahí que nosotros tenemos que comprar la registraduría? ¿Creen que las elecciones no se ganan en la registraduría? Un juez que el hace ocho años se le ganó la registraduría. Este es el agadón de este pueblo que está hoy con Andrés González, este pueblo, este pueblo que está aquí es el que lo va a derrotar, este pueblo, este 27 le vamos a dar una derrota. El pueblo nuevo nunca ha habido problema para que un alcalde salga elegido, aquí no se ha presentado nunca esas riñas en la registraduría para saber quién es el alcalde, porque el pueblo se encarga de decir quién va a ser el alcalde antes de las elecciones. Ya está demostrado que este 27 de octubre el alcalde es Andrés González porque el pueblo lo quiere, porque el pueblo... Y ahora a prima noche también en el Facebook el otro candidato también montó una entrevista que le hicieron diciendo que qué quería decir yo con eso. Lo que yo quería decir con eso es que lo vamos a derrotar. ¿Cuál es el miedo que tiene? Que dijo que ese era un video que lo iban a ver departamental, nacional e internacionalmente. Ojalá lo oiga a la OEA y mande unos vedores de la OEA para vigilar las elecciones del pueblo nuevo para que vea que todo esto aquí va a ser transparente, porque el pueblo es el que lo va a derrotar. ¿Cuál es el miedo de la registraduría cuando sabe que nosotros todos los candidatos de ambas campañas hemos estado reunidos con el registrador? Y él ha dicho que allá en la registraduría lo que vaya en el E14 es lo que debe salir en la registraduría también. Que coloquen los buenos testigos y jurados que también pasaron, que vigilen las elecciones en la mesa ese día con sus testigos que le pueden tomar voto al E14. Porque es el que es el E14 que se le toma esa voto en esa mesa, que después cuando llegue la registraduría es el mismo que se va a leer allá. Es el mismo, así que dejen de estar hablando de fraude, de tratando de atemorizar al pueblo. No señor, ese registrador siempre nos ha dicho que tiene una campaña limpia y que él es una persona neutral y que gane el que el pueblo elija. Pero el pueblo, o es que el ladrón, o es que el ladrón juzga por su condición. O es que el ladrón, o es que el ladrón, o es que el ladrón juzga por su condición. que votemos con Orlando Benítez porque necesitamos un gobernador amigo para sacar los proyectos que tenemos en este pueblo y también que me acompañen con el negrito con Gémez o el negrito de Japón el mismo de Tulio acompañemos al negrito que es vecino de este municipio y por favor ay, coviene, dejen jugar al 10 dejen jugar al 10 muchas gracias así es como dice Rubén ya el pueblo eligió eligió Avelino González enseguida arriba, arriba, arriba Barrio La Bonilla yo les voy a decir una cosa a ustedes yo nunca había visto tanta gente justa pero la madre y yo que estoy subiendo aquí arriba y vivo allá en la inmensidad pero yo sí quiero decirles una cosa a ustedes yo sí quiero decirles una cosa a ustedes que el doctor Andrés González es el futuro alcalde de Colombia y les voy a decir, les voy a decir por qué yo soy un gran amigo del doctor Barreto hace mucho rato siempre tertuliamos, hablamos y conversamos en todo y ¿sabe qué me dijo él? yo soy apolítico yo soy apolítico y verlo metido de lleno en esta campaña es sin duda alguna una muestra es el futuro alcalde de Colombia el doctor Andrés González y es que nosotros nos hemos metido metido aquí en un barrio que hace 8 años el 90% era fidelista y eso doy testimonio porque yo también viví en este barrio y les digo una cosa que nos metimos en el hockey club ellos deben estar ellos sí deben como dicen ellos ellos sí deben estar preocupados porque seguramente están viendo esta gran multitud que está aquí que sin precedentes en la historia como dijo Tulio sin precedentes en la historia y por lo nuevo jamás en este barrio se había juntado tanta gente les hablé que un 90% hace 8 años este barrio era fidelista miren las estadísticas porque esta campaña es una campaña ordenada una campaña meticulosa en la cual ha hecho todos los recorridos por todos los barrios y el resultado que arroba es que aquí estamos casi un 50% pero nosotros le estamos ganando por 23 votos aquí en este barrio esa información son cuestiones son cuestiones privadas que maneja la campaña pero al verlo como está esta gran multitud sin duda alguna me toca revelarlo porque ellos están preocupados duramente porque ellos no haciendo videos videos por ahí informando diciendo de que que nosotros vamos a robarnos las elecciones en la registraduría ellos están preocupados por esta gran multitud de gente y esta gran acogida que tiene el doctor Andrés en todos los corrimientos es igual él está preocupado como dijo Rubén el ladrón juzga por su condición hace 8 años cuando estuvimos nosotros armamos con un equipo acá aspirando al consejo armamos una lista por el partido de integración nacional sacamos 562 votos pero fueron muchos más porque yo le dije había dicho a Fidel en aquella época le dije Fidel nos preocupa una cosa porque estamos perdiendo la coalición pero ¿sabe qué hizo él? ¿qué hizo él? esta concejal que está aquí estaba ahogada y hicieron una una serie de de tramoyas para meter a la señora Lupe al consejo porque no teníamos la coalición en ese momento él se preocupa porque sabe que las artimañas que utilizó en aquel momento eran totalmente las había hecho él para facilitar porque en ese momento él había perdido la coalición y tuvo que utilizar esas artimañas y le pagaron al digitador óyese bien el digitador en ese momento le pagaron 5 millones de pesos y ahora que lo dejo vamos a utilizar ese artimaño porque es muy difícil es muy difícil disfrazar o manipular 3 mil a 3 mil 500 a 4 mil votos que tiene de ventaja la campaña del doctor Andrés según las últimas estadísticas ellos ellos están utilizando todo tipo de artimañas para desvirtuar para descalificar la campaña del doctor Andrés González ahora ahora nos vinculan con el tal bastón que nosotros Andrés no usa bastón no si esto mire Andrés no usa bastón y esos programas sociales vinieron del departamento de Córdoba esta actual administración no tiene nada que ver porque eso eran estampillas departamentales y las estampillas municipales no alcanzan para financiar un proyecto de esa envergadura porque eso se contrató con una fundación del municipio de Chinú pueblo nuevo no tenía nada sino la responsabilidad de vigilar eso esas son las responsabilidades que nos están tirando a nuestra campaña yo les pregunto una cosa y reto aquella campaña que me diga algo por la cual puedan cuestionar al doctor Andrés que tienen como les digo yo ahí hablen del doctor Andrés González que tienen que decir del doctor Andrés González nada que averigüe que averigüe que averigüe como fue que hizo para sacar los cheques miren ahora un humilde pueblano está pasando el martirologio más grande en toda su historia ¿por qué? porque una semana antes de perderse esos cheques él le quitó porque no era uno de sus secuaces de confianza le quitó la chiquera al señor Tesorero y una semana después se perdieron los cheques y le falsificaron la firma eso está demostrado en la fiscalía eso está demostrado en la fiscalía ahí hay un entramado hay un entramado que no podemos que en este momento esto es difícil de descifrar pero doctor Andrés yo le digo una cosa a usted ellos ellos están diciendo ahora que que nosotros que mandamos apagar la emisora que el doctor Ovidio es que mandó apagar la emisora mentira los conservadores como la doctora Nora García tiene gran influencia en el ministerio de comunicaciones y ellos quieren acallar porque allí le estábamos dando y el pueblo y el pueblo está con el doctor Andrés González pueden decir lo que quieran decir que nosotros estamos preparados para que este 27 doctores elijamos al futuro y seguro de carne a todos y yo digo que no nos quedemos parados hay que seguir la marcha de la victoria de este 27 ya sabemos y vamos a levantar esas banderas nuevamente ese entusiasmo más arriba y vamos a levantar y vamos a levantar la marcha y vamos a levantar de la victoria Buenas noches, por lo nuevo Córdoba, ¿cómo están? Corrigientes de Varela. Primero quiero darles gracias a Dios por tener a todos ustedes aquí. Mi nombre es José Andrés Montes Martínez, más conocido como el Monaco. Soy aspirante al Consejo. Les pido de corazón ese voto de confianza para este gran joven y para el doctor Andrés González. Lo invito... Lo invito el 27 de octubre para que marquen el tarjetón al doctor Andrés González y el Monaco. La propuesta del Monaco, primero que todo, yo quiero ayudar a la juventud aquí en Pueblo Nuevo Córdoba. Porque aquí la juventud necesitamos educación. Y con la nueva administración del doctor Andrés y con mi persona, José Andrés Montes, doctor Andrés, yo quiero decirle a usted que cuente conmigo en todo eso, un sí en esos proyectos. Vamos a traer por la educación, por el desarrollo de los jóvenes. ¡Ese es! 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 Yo quiero decirle a la nueva administración, el doctor Andrés y con el sí mío de José Andrés Montes Martínez, don Nostro González. Vamos a traer la sede de la Universidad de Córdoba, porque los jóvenes, esta es cultura de Pueblo Nuevo. Vamos a luchar por eso. No es justo que nosotros los jóvenes tenemos que trasladarnos a otra ciudad. Por eso hay que, por eso le invito este 27 de octubre para que marque con el doctor Andrés y el Monaco. Vamos a gestionar, vamos los jóvenes, porque el futuro somos nosotros los jóvenes. Gracias. Vamos a marcar en este reto, la L y el número 4, la L y el número 4. Se eligió que lo perdida. Vamos a luchar. Y le pido nuevamente este voto de corazón, de confianza, que este gran joven quiere agradecer nuestro pueblo. Vamos a seguir luchando por el doctor Andrés González, por nuestra nueva administración. Gracias.